Familia, muy buenos días. Espero que todos, todos estén muy bien, que hayan amanecido bien. Por este lado, familia, por estos lados de España donde se encuentra esta mujer, ya pueden ver cómo se encuentra el clima, miren. Bastante nublado, miren cómo está. Ya las hojitas de los árboles aquí en el suelo, también bastante peligrosas para resbalar porque cuando ellas ya caen al suelo y cae una media lloviznita, pues se vuelve muy peligroso para caminar. Hay que caminar con mucho cuidado, familia. O sea, familia, que gracias a Dios ya otra semanita más. Aquí ya hoy es martes, martes familia, y salgo del trabajo. Voy a ir a ver si encuentro salmón, una latica de salmón aquí en Mercadona. Y también que no esté muy costosa porque, familia, las cosas están bastante, bastante elevados los costos de la compra. Entonces voy a ir a ver si la encuentro en los mismos diez euros que siempre la he comprado. Es una bandejita que trae cuatro porciones de salmón y la verdad, pues que son lonchitas gruesitas. Queda uno bien, pues, con una porción de estas. Y pues aquí estamos, familia. Yo con ganas de saludarlos, de desearles que tengan un bonito día y que tengan una semana muy, pero muy bonita, hermano. Y que ahora voy a ir al Mercadona en un momentico. Compraré esto y ya miraré con qué más es que nos vamos a comer ese salmón, si es que lo puedo comprar. Y conseguir, porque esa es la hora que también, como ya es medio día, a veces va uno y ya lo que queda es, es muy poco. A veces he ido y ya no encuentro esas lonchas de salmón. Por aquí están regresando todas las calles, familia, miren, miren. En pleno mes de diciembre. Y miren, por toda la ciudad se ven agujeros, por toda la ciudad. Entonces, acompáñenme en este paseí. Una tienda donde venden bastantes cositas para decorar la casa, venden ropa, muchas cositas para el cabello, maquillaje. Y miren cómo llaman, a ver, entonces yo les pongo aquí el... Miren, arriba tiene el nombre, a ver, ciudad, miren. Y que está con letra azul. Selma, me parece que así es que dice. Bueno, no lo sé, es como... como... un nombre alemán. Me parece que esa tienda es... es así, no lo sé, Javi. No me creamos. Hay una llovillita bien perezosa, familia. Les voy a mostrar cómo está todo esto por aquí de... de reventadas estas calles, mi gente. Siempre en diciembre uno espera que... que las calles pues estén bien bonitas y todo, ¿no? Aquí las han arreglado bien en el mes de diciembre. Pero este año pues les dio por hacer esta construcción bien, precisamente en este mes de diciembre. Ahí les cuento. Restaurante. Allá al fondo está Mercadona, miren, familia. Vamos para allá, pero me voy a cruzar por la... por la cebra. Nunca se sabe qué le pueda pasar a uno por no andar por donde se dé. Ay, bendito sea Dios. Ya esta semanita me siento como más... como más livianita de trabajo, mi gente. Ya me siento más livianita, ya me siento como que me queda un poquito más de tiempo. Tengo que arreglarme mis pies, mis uñitas de los pies. Tengo que arreglarme mis uñitas de las manos. No me ha quedado tiempo. No me ha quedado tiempo, pero bueno. Ya nos vamos teniendo al día. ¿Saben qué pasa? Que es que también, como desde la primer semana de diciembre, empiezan las tal escenas de... Ay, que no se me haya caído, entendí. Las cenas de... de empresa. Entonces, claro. Siempre hasta antes de... Hasta una semana antes del 24. Ya que la gente pues que trabaja en sus oficinas y todo. Ah, que tienen la cena de empresa. Entonces, que en una semana... Tiene, por decir algo, mi jefe. Que a la semana siguiente, mi jefa. Entonces, claro. Siempre se me alargan más las horitas en el... En el trabajo, mi gente. Se me alarga. Pero, pues, a mí me agrada porque... Yo soy una mujer que vive muy, muy, muy contenta en el trabajo. Hago mi trabajo. Me gusta lo que hago. Y, pues, bueno. Aquí ya voy llegando. Miren allá al fondo. Mercadora. Allá. Entonces, vamos para allá. Vamos a ver con qué nos encontramos. De pronto, si... Si... Puedo comprar el... El pescadito. El salmón. Me haga una rica ensalada. Y con unas... Papitas fritas. Y entonces... Así lo voy a organizar. Vamos a entrar aquí. Trabajando. Trabajando. La partida. Trabajando. 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 Y aquí todo lo de aseo para mí. Mercadona tiene unos productos muy buenos para la limpieza, para la ropa, para todo. Me encanta. Vamos a mirar. Miren qué ricura para las ensaladas, familia mija. Voy a mirar qué tal están estos aguacatitos a veces. Es que como son así tan oscuritos, a veces ellos, uno siente la cáscara durita, pero resulta que están buenos. Vean, miren familia. Vean, tradición ahora por Navidad, vean, comprarse uno, un panetón de estos. Este vale 4,20, pero este grande no le veo el precio. Aquí todo lo que es pescadería congelada. Este pincol rojo me encanta. Tengo dos potes en casa, a ver en qué momento me los puedo, los voy a guisar y los voy a comer. Aquí miren. Las gambas. Todo lo que es marisco, miren familia. Mira, qué delicia, qué delicia. Y aquí las pizzas, miren. Havaiana. Está deliciosa la Havaiana. Y aquí la pescadería fresca, miren familia. Es que encuentro el salmón, miren familia. Está este, esto es un solo pedazo grande que vale 8,53. Esto es para una sola persona. Y miren cómo han... Estas son las bandejas que yo compraba y miren qué trocitos de salmón tan pequeñitos. Por 8,44. Y eran grandes los que... Madre mía. Qué cosas tiene la vida. Esto está muy caro, familia. No es que esté caro. Es el mismo precio como lo he conseguido, pero achicaron las lonches. La sal. Está muy costoso, familia. Muy, muy costoso. Vamos a ver esta merluza. Está a 3,60, miren. Mejor voy a llevar merluza. Me llevo dos bandejas de merluza bien buenas. Y ya están esas. Miren familia. Vamos a llevar dos bandejas grandes. Me llevo esto, me evito el preparar y ya está. Bueno familia, miren. Aquí llevo la bandeja de aguacate. Aquí llevo la bandeja de aguacate. Y llevo dos bandejas de merluza ya rebozaditas. Que no es sino meterlas al horno y ya está. Y cada bandeja a tres contados. Aquí vamos también. Subiendo ya para apagar. Voy a apagar esto. Y ya está familia, miren. No compren salmón. Están las lonchas muy pequeñitas. Muy, muy, muy pequeñitas. Bien, les voy a mostrar cómo decoraron aquel lugar donde está todo lo que son cremas para el cuerpo, perfumería y todo. Miren, con cositas navideñas. Miren qué bonitas hace el perfil. Qué bonito, mami. La Navidad es muy hermosa. Voy a ver dónde puedo pagar. Vamos a apagar. Miren familia, no compré bolsita porque ya tenía esta bolsita. Y aquí llevo las dos bandejas de la merluza y los aguacates. Y miren el precio. Nueve euros con noventa y dos. Bueno familia, despídase ya de Mercadona. Porque ya voy rumbo a casita y me parece. Bueno, está lloviznando un poco, pero no voy a sacar paradas. Ya pueden ver familia, dos bandejitas de merluza ya rebozadas y los aguacates. Nueve euros con noventa y dos. O sea, diez euros también. Diez euros. Una hora de trabajo. En mi casa. Que si voy y trabajo una hora, pues son diez euros de. Que me da. Bendito Dios, pero bueno. Están los días muy opacos. Y está así medio lloviznando. Pero yo creo que aún aguanta caminar así. Y si ya se pone más gruesita la llovizna, pues ya sacaré el paradas. Oiga, me hacía tanta falta andar por la calle y grabar, hacer el videíto, saludarlos. Y fueron dos semanas que no pude, que no pude grabar, familia. No pude. No me daba tiempo. Y con eso de que estaba decorando el piscito, pues con las cositas que tengo de Navidad. Llegaba tan cansada, familia, tan cansada. Y mi hija me decía, mamá, pues acuéstese. Y el fin de semana lo acerco yo. Pero ¿y cómo? Si es que no sé cómo vaya a tener el fin de semana. Miren cómo se ve. Las hojitas. Ya en el suelo. ¿Qué pesa? Me da un pesar cuando yo ya veo que se van cayendo las hojas de los árboles. Porque en cualquier momento, familia, miren cómo se ven los árboles. Ya todas las hojas bien amarillas. Ya pasan con una máquina. Y empiezan a cortarlas. Y quedan los árboles peladitos, peladitos. ¡Qué pesa! ¿Saben qué voy a hacer? Esperen. Me voy a acomodar por aquí, familia. Ya por aquí estoy. Al pie del río, miren. Lentico, lentico. Les voy a ir mostrando. A mí me gusta mucho cuando los días están así, familia. Me encanta. Yo soy amante del frío, de la lluvia. Eso me da como más energía. Me da más ganas de salir a caminar. El verano es muy lindo porque todo se ve muy bonito. Pero, uy, a mí estos días me encantan. Miren, familia, allá al fondo el castillo, miren. La neblina no lo deja ver bien. Pero bueno, tampoco hay tanta neblina. Yo los pongo por aquí. Por aquí, familia. Ay, 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 ay. Espérenme un momentito. Yo pongo aquí la bolsita. Porque lo que quiero es ponerme esta mochila aquí atrás. Y la voy a poner aquí porque mis brazos están muy adoloridos, familia. Entonces, vamos a cargarlo. No sé, esto así. Me voy a poner esto aquí un poquito. Que me dé calorcito por aquí, por el cuello. Porque sí se siente frío, pero todos los tiempos son lindos. Y hay que agradecerlos, familia, porque son los tiempos de Dios que Dios nos regala. A ver. Ahora sí, vean. Solo me voy a llevar en la mano esta de la compra. Ay, perdón que los gire ahí un momentico, pero es que... Pero es que aún no me acomodo con la boca. Bueno, ya está. Nos vamos a casita, familia. Miren pues ustedes qué maravilla todo esto. Cómo me encanta a mí. A ver, familia. A ver cómo nos va a ir ahora para el 24 de diciembre, el 25, el 31. Yo tengo ganas de... No sé si el 24 o el 25. ¿Cuál de esos dos días para hacer la natillita y los buñuelos? Familia, porque para los que no saben, como buena colombiana que soy. Pues ahí acostumbramos que el 24 de diciembre se hacen buñuelos y se hacen natilla. Entonces, cuando yo vaya a preparar esto, familia, yo les voy a grabar, les voy a hacer un video para enseñarles cómo se hace la natilla y cómo se hacen los buñuelos. A mi manera. Y a ver, les voy a compartir esa maravillosa receta. Yo no soy muy amante a comer la natilla, familia. No soy muy amante a comer la natilla. Pero... Uy, me canso. Ya estoy mayor. Ya estoy toda greñuda. Bueno. No soy muy amante a comer la natilla. Pero de vez en cuando así un pedacito me gusta. Un pedacito. De nada. Pero lo que sí soy fanática a comer son los buñuelos, también. Descargué esta bolsa aquí porque les quiero mostrar cómo está el día hoy. Bueno, sigamos el camino, mi gente. Vamos a la casita. A preparar una rica comidita. Pues mi gente, ya por hoy, martes, ya les di el saludito. Yo espero que tengan un bonito día. Que Dios me los bendiga siempre, siempre. Y... Que sigan en los preparativos de... De la Navidad. Este mes es muy alegre. Este mes... Es muy bonito, familia. Y hay que... Hay que festejarlo. Hay que festejarlo. Todo lo que en un año hemos vivido. Sea... Sean cosas bonitas. Sean cosas tristes. Lo que sea. Vamos a festejar y a darle gracias a Dios por... Por este año. Ya nos veremos... En otro videíto que haga. Y que lo junte con este, familia. Porque esta semana voy a hacer... Esta semana les voy a hacer... Un blog, pero de... De dos días. El día ahora es día martes, familia. Cuídense mucho. Bendiciones. Hola, familia. Muy buenos días. Feliz día hoy. Miércoles, familia. Miércoles 14 de diciembre. Y aquí... Ya son... Faltan 20 minutos para la una de la tarde, familia. Y yo ahora... Me dirijo... A... A la clínica odontológica. Que voy a que me hagan una revisión, familia. A ver, qué tal tengo mis... Ahí pasó corriendo. Qué tal tengo mis... Sí. Mis modelitas. Que me hagan una... Una revisión. A ver, porque... Nunca se sabe. Hace un año me la hicieron. Y pues ahora... He vuelto a pedir hora. Y pues bien, familia. Deseando que todos ustedes estén bien. Que tengan un día maravilloso. Y yo aquí disfrutando de esta ciudad. Miren. Miren, familia. Miren qué belleza como sale la gente a recibir el sol. Miren. Allá está la... Las mesitas de los... De las cafeterías. Vean. Las terracitas. Con personitas ahí tomándose en el cafecito. Miren qué belleza. Está el sol a lo que da, familia. Una maravilla. Qué maravilla de día. Bueno, familia. Yo tengo que cruzar por esta cebra. Porque voy hacia el lado de allá. Y ya hemos caminado todo esto. Ahora nos vamos a ir por aquí. Van a venir conmigo hasta donde yo llegue a la clínica. Sí. Bueno, familia. Ya cruzamos la calle. Y cómo les parece que vengo aquí y que me río porque hoy no me he venido en tenis. No. Yo siempre, todos los días, mantengo en tenis, familia. Hoy me puse unos zapaticos más decenticos. No quiero decir que no sean decentes los tenis. Sí. Pero como voy a esta clínica, pues me cambié de calzado. Y vengo ya con unos zapaticos, pues así de calle. Y resulta que me puse unos calcetines de esos que son muy pequeñitos. Ay, familia. ¿Cómo les parece que el calcetín lo tengo en la punta de los dedos? Ay, se me han corrido. Pero bueno, tampoco voy a estar mucho tiempo ahí. Y como en la clínica no me hacen quitar el calzado, pues no van a notar que tengo el calcetín hacia allá. Pero es como si no tuviera calcetines. Vamos por allí. Está hermoso el día hoy para caminar. No está haciendo ni tanto frío, familia. Hace aire, un poco de aire. Pero no hace... No hace tanto frío. Está muy lindo el día. No. Bueno, familia, ya estoy aquí en la clínica. Y falta cinco minutos para la una. Y la hora la tengo a la una y cuarto, familia, o sea, pues voy a entrar y me siento un ratito allá. Ya les voy a mostrar. Miren, familia, aquí es donde me van a revisar mis muelitas. A ver, ¿cuántas caries me van a encontrar? No creo, familia, no creo. Me pongo el tapabocas, familia, porque sin tapabocas, o sea, sin la mascarilla, yo le digo tapabocas. Sin la mascarilla no me dejan entrar. Pues voy a entrar y me siento allá, familia. Vamos. Bueno, familia, ahora salgo ya. Ya me revisaron. Muy bueno, muy bien atendida. Y solo fue revisión hoy. Y hasta el 4 de enero que ya me harán la limpieza. Entonces, espera, hasta el 4 de enero ya, familia. Entonces, ahora voy a ir a casita. Vamos a ir a comer esa rica comidita que he preparado, gracias a Dios. Que tenía comidita para preparar hoy. Todos los días, todos los días, gracias a Dios. Tenemos algo que comer. Miren qué maravilla de Dios. Hace un solecito, pero bueno, bueno, bueno. Está muy bueno este solecito. No me voy a tomar un cafecito allí en esa terracita, en la plaza, porque me llenaría un poco como para ir a comer. Pero está bueno cuando sentas un ratito a tomarse un cafecito para ir. Está tan agradable y tan bonito. Está tan agradable y tan bonito. Saben que logrando que ya estoy por aquí, voy a entrar a una farmacia a comprar unos medicamentos que necesito. Es uno de los medicamentos que me mataron por seis meses. Después de los seis meses de estar los tomando, vuelven y me hacen estos exámenes a ver qué tal salgo. Pues de ahí depende si continúo tomándolos o los cambian o bueno, o ya me los retiran. Entonces voy a lograr pasar ahora a comprar los cambianes. Es un medicamento para el colesterol porque no tengo algo. Y otro que es calcio, calcio para tomar. Es una pastillita diaria que me debo de poner en la boca y es como efervescente porque apenas me la pongo, apenas me la pongo en la boca, empieza a soltar así como si fuera un altra celsi. Y es ácido, ácido también. Pero no es desagradable el sabor, a mí me gusta. Entonces voy a entrar de una vez a la farmacia y la compro porque solo me quedan tres pastillitas del calcio y del colesterol. Se me ha terminado desde el domingo, familia. Y hoy es miércoles, o sea que llevo tres noches. A ver, domingo me la tomé. Pues tengo lunes, martes, dos noches sin tomarla. No puede ser, ay me crucé en rojo, Dios mío. Dios mío. Voy a ir. Se está tan bien por el sol, familia, que miren, como voy de abrigadita. Y siento calorcito. Siento calorcito. Me voy a ir por allí. Miren, familia, llego aquí a casa y miren quién me recibe. Miren qué cosita mamonita, miren. ¿Quién es la niña de la casa? ¿Quién? ¿Quién es la que le gusta venir a esculcar el bolso? Miren, a ver uno qué le trae. Y a esa niña no le puede traer nada. Nada se le puede traer, ella solo come el atuncito. ¿Qué pasa, niña? ¿Qué está buscando en ese bolso? Miren, familia, aquí tengo esto lleno de ropa. Que la lavé en la mañana también. La he puesto aquí al pie del radiador para que se nos seque. ¿Cierto, amasita? Sí, mi niña, para que se nos seque. ¿De quién es esto? Huela, huela a ver de quién es este abrigo. ¿De quién? ¿De quién? Diles, hola, familia. Yo soy la nena de esta casa y me paseo por donde yo quiero. ¿Qué pasó? Mira. Miren lo que hace. Miren lo que hace. Diga, si esto no lo enamora a uno, familia. Miren, ella toda amarrullera. Miren. ¿Y dónde está la niña de la casa? ¿Dónde está la niña de la casa? ¿Por qué está tan mimada? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues que está tan mimada la niña. ¿Dónde está la más guapa? ¿Dónde está la más guapa? Tan hermosa familia y se ha comportado muy bien. Se ha manejado muy bien con las cositas, la decoración que puse, las cortinas, familia. Miren, yo pensé que se iba a estar chilingueando de ellas a un lado, a otro. Y miren que nada, nada. Las cositas ya pueden ver, mirenlas todas en su lugar. No le ha dado por dañarme nada. O sea que fui yo como muy bobita, me disculpan la palabra, en no haber comprado antes las cortinas y todo, pensando que ella me las iba a dañar. Pero no, ella no me ha dañado nada, ya se ha manejado muy bien. ¿Sí, Tomasita? Sí, diga, sí mamá, yo me he manejado muy bien, yo no le hago nada de sus daños. Ay, manchita manica. Pues bueno, familia, ¿cómo les parece? No le voy a dejar ese el bolso porque de pronto me daña el bolsito con la suma, familia. Y la verdad, yo no soy de tener muchas cositas, yo solo tengo el quite y cambie y vuelva y ponga. A ver, aquí quedamos a oscuras un momentico, pero ya les voy a dar luz. Aquí llegamos a la cocina. Espérate, nina, ¿cómo les parece? Que me fui a comprar los medicamentos, familia, pero resulté comprando por plátanos, papas y yuca. Ya les voy a mostrar qué fue lo que compré porque resulta que esa farmacia la cierran a la una y media. De la tarde, o sea que ya no alcancé. Les voy a mostrar lo que compré. Les voy a mostrar lo que he traído de allí, de la tienda, es de la tienda, no de supermercado también. Miren, como anoche puse a cocinar una carne para hacer caldo, una carne de, carne roja le llamo yo, bueno, carne de res. Entonces he traído esta yuca. Y he traído. Esta cebolla redonda, pero en la nevera tengo más cebolla, solo que traje esta como por, por saber de que si de pronto iba a hacer lo que iba a hacer y no me encontraba con una cebolla. Pero ahora mira y resulta que sí tengo más cebolla en la nevera. Y miren, familia, y me he traído estas tres patatas o papas. Yo le digo papas. Aquí en Cataluña le dicen patata. Vean. Tres patatas grandes. Me he traído esto y les voy a contar la historia de estos plátanos. Ay, venga para acá usted. Miren, familia. Miren qué belleza de plátanos. Esto es muy difícil encontrarlo aquí en España, así en este colorcito tan bonito. Porque uno sí los ve, pero ya está en la cáscara toda manchada, toda oscura. Y pues yo vi eso en la tienda donde fui a comprar. Y le dije al tendero, le dije, por favor, le pago estos cuatro plátanos verdes y cogí cuatro plátanos maduros, familia. Y saben cuánto el precio de cuatro plátanos de estos y cuatro maduros. Me daba valor de nueve euros, familia. Y le dije yo, uy, no, pero ¿cómo que nueve euros? Entonces me dijo, sí, es que todo está muy caro. Y yo, no, no, no. Le dije, entonces solo deme los plátanos verdes porque los necesito para una carne que he cocinado y la quiero hacer así mechadita con guiso y hacer unos tostones de estos plátanos. Y entonces, familia, ya le pongo la carne por encima a esto. Y de plátano maduro, pues miren, solo me traje este, familia. O sea que ya estos cinco plátanos así fueron cinco euros. No me pude traer los otros tres, me pareció que demasiado costoso. Entonces, en vez de pagar los otros tres plátanos maduros, entonces con lo que costaban los tres plátanos maduros que quería traer, pues he comprado esto. Esto me costó dos euros, lo que fueron las patatas, la yuca y esta cebolla, dos euros con setenta y nueve. Casi tres euros. Entonces fueron tres euros. Más cinco, vea, ocho euros aquí, familia. En los plátanos, tres patatas, la yuca y esta cebolla redonda, familia. Ahí les cuento, familia, cómo está, pues, esta carestía. Y los sueldos no nos lo suben. Por lo menos a mí no me han subido al sueldo. A ver, cuando empecemos el nuevo año, a ver qué tal nos va. Pero mientras tanto, pues miren, familia, toca ir tirando así poco a poco. Tampoco se dice que estamos con escasez, ¿no? No, pero hombre, ya no se puede dar uno, ya no se puede permitir uno esos gustos de ir comprando así las cosas, que eso era uno sin mente, venga, cogía y daban un total de tanto. No, yo ahora voy tanteando, cojo un plátano, ¿cuánto valen dos plátanos estas dos papas? Entonces ya voy mirando. Así toca, familia, porque no hay Dios. Pues bueno, yo ahora voy a comer. Les voy a mostrar qué fue lo que hice de comida. Mira, eso sí, desde muy temprano, familia, tengo esta comida hecha. Miren, por aquí tengo fríjoles rojos, judías rojas. Por aquí tengo arroz blanco. Un arrocito blanco. Voy a tirar esto. Ah, no, no lo puedo tirar ahí, familia, porque miren, todo, toda esta vajilla que ven aquí, está lavadita, esta, esta, y esta también está lavadita. Pero, ¿qué pasa? Que en la mañana la he lavado cuando preparé todo esto y dije, como no me gusta secar con trapos, entonces la dejo así. Entonces ya ahorita, así ya la organizo en sus lugares y ya, pero toda esta lavadita, familia, toda, toda. Ah, bueno, y entonces hice este arroz blanco, la judía roja. Y por aquí tengo carnita de cerdo, que ya la había puesto con salescita, ajo y perejil. Y ya, miren, no es sino servir y poner en el microondas y a comer, familia. Familia, que quiero mostrarles el regalo que le han dado a mi hija en el trabajo. Como, pues ustedes bien saben que cuando trabajan así en esas empresas, siempre a fin de año les dan, en Colombia le decimos, dice, una ancheta o una cesta. Bueno, aquí, una cesta. Voy a tomar agüita. Pues a ella ya le dieron, ayer vino con una caja y vino súper contenta porque lo que le dieron es algo que nosotros aquí, pues comemos prácticamente todos los días en la hora del desayuno y a veces en la cena también. Le han dado un pernil, le han dado jamón, jamón que aquí se acostumbra mucho, ese jamón así en lonchitas y todo. Entonces, allá en la empresa, dice, que les preguntaron a los empleados que cómo querían el pernil, si lo querían entero o lo querían en lonchas. Entonces, pues, algunas personas lo pidieron el pernil entero y ella sí lo pidió en lonchas porque nosotros aquí no tenemos el soporte donde se pone para uno tajarlo. Entonces, les voy a mostrar qué fue lo que le dieron y estamos felices, familia, porque es algo muy rico, muy, muy, algo costosito porque el jamón aquí es costoso. Por mucho que uno compre el más económico, siempre es costoso, familia. Entonces, pues, esto es una bendición de Dios. Ya les voy a mostrar. Aquí viene un pernil entero, solo que ya viene en lonchas y bien empaquetado. Miren, familia, miren qué belleza. Y miren, familia, es esto. Esto es una delicia para nosotros porque, pues, como ya llevamos tantos años aquí, aprendimos a comerlo. Al principio es difícil, uno no se acostumbra porque esto es bastante, tiene bastante sal. Se le siente, pues, la salecita y es grasosito, pero uno como se hace los bocatas con el pan. Entonces, familia, miren qué cantidad de sobres que le dieron. Es un pernil entero, solo que está en lonchas y abejas. Pues, ahí le caen. Estamos felices, familia, con semejante regalo. Y yo quería mostrarles, quería compartir lo que en los lugares donde trabajamos, lo que nos dan el fin de año. También a mi hijo, pues, si este año también le dan su cesta, pues, ya les enseñaré, ya les mostraré qué trae esa cesta que a él le den. Y si en mi trabajo también me dan algo, pues, también les voy a enseñar. Yo sé que me dan porque cada año, gracias a Dios, me dan el detalle, familia. Dirán ustedes, esa tan convencida. Pero no, familia, yo sé que a mí me dan porque yo llevo, en este trabajo, ya llevo siete años y cada año me han dado mi cesta. Me dan muy buen regalo, familia, muy buen regalo me dan. El año pasado me dieron la cesta, me dieron esta freidora de aire y me dieron 200 euros. Y yo feliz. Pues, yo ya ahora me despido. Oigan, por allá, esa nena está por allá chillando. Ahora me despido, familia. Este videíto va a ser de martes y miércoles, martes 13 y miércoles 14 de diciembre, familia. Espero que todos estén muy bien. Dios me los bendiga. Sigan con ese ánimo, con ese espíritu navideño, familia, porque la Navidad es la Navidad. Es para pasarla bien. Bendiciones para todos. Un abrazo fuerte, fuerte. Y nos veremos en el próximo vlog. Adiós, familia. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.